¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde son ellos? Peruanos ¿Perú? Oiga ¿Sabes? Me tocó ganar El saludo es mi bendita El saludo es mi bendita El saludo es mis cruces amante El nuestro programa es mi special El nuestro programa es mi especial Por ganar sino todos los que se han ido Con las mujeres y las mujeres y las mujeres Con las mujeres y las mujeres Con el saludo son muy felices amante Ciencias amante Dejame que te cuente la inpedida Déjame que te dian la gloria Del ensueño que busca en la memoria Del viejo puente del río y la alameda Déjame que te cuente la imenia Ahora que aún perfuma el recuerdo Ahora que aún se meza en un sueño El viejo puente del río y la alameda Camines en el Perú Que rosas en la cara Jairosa caminaba hoy La flor de la canela Derramaba la insura que a su paso dejaban Aromas de mistura Que en el pecho llevaba Del cuente la alameda Menudo bien la llevan por la mereza Que se acuerda en el mar de sus laderas Recopía la risa de la brisa del río Que al viento la lanzaba Del cuente la alameda Déjame que te cuente la imenia Ay deja que te diga morena Mi pensamiento A ver si así despierta del sueño Del sueño que trasquiere morena Tu sentimiento Aspira de la lisura que da la flor de canela Aromas de casemines Matizando su hermoso Alcumbra de nuevo al puente Que hay que galana la alameda Que el río acompañará su paso por la vereda Y recuerda que... Jasmines en el pilu y rosas en la cara Airosa caminaba la flor La flor de la canela Derramaba la insura que a su paso dejaban Aromas de mistura Que en el pecho de papá Del puente la alameda Que el mundo que la lleva por la vereda Y se se mete al río de sus laderas Recopía la risa de la brisa del río Que al viento la lanzaba Del puente a la alameda Que el mundo que la lleva por la vereda